Muy buenas niños y niñas, sean bienvenidos a una nueva clase de la Escuela de Formación Deportiva Gimnasia. El día de hoy vamos a estar realizando unos ejercicios específicos a los rollos, pero con variantes. Vamos a iniciar primero con un calentamiento previo, en el cual vamos a hacer ejercicios para potenciar la musculatura de los brazos, parte superior, y de las piernas, parte inferior. Entonces vamos a iniciar primero partiendo desde posición cuadrupedia. Cuadrupedia quiere decir que el apoyo es sobre cuatro puntos. En esto vamos a utilizar las manos y los pies. Vamos a ubicarnos antes en cuadrupedia, manos, miren, apoyo de manos y apoyo de pies. Las piernas van completamente rectas y los brazos también van completamente rectos. Vamos a iniciar haciendo desplazamientos. Dale Santi, camina. Eso, muy bien. Sobre los cuatro puntos de apoyo. Endereza bien las piernas. Las piernas no se flexionan. Vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos a hacerlo diez veces. Entonces cada vez que Santi pase por detrás de mí, va a ser una vez. Ustedes también pueden utilizar en sus casas un cono o una botella y lo sitúan en uno de los extremos. Y de ahí también van marcando cuántas veces van pasando. Entonces esta es la segunda. Vamos a darle Santi un poquito más. Más rápido. Piernas completamente rectas. Porque al hacer el ejercicio de pronto ustedes lo van flexionando las rodillas. No, pero lo importante es que las piernas se mantengan completamente rectas. Dale. Van tres. Un poquito más. Avanza, avanza, avanza. Yo sé que ese ejercicio cansa un poquito los brazos y las piernas y sobre todo la parte de la columna. Pero de igual manera fortalece mucho nuestros brazos y nuestras piernas. Cuatro. Vamos que son diez. Uy. Estamos cansados. Cinco. Un poquito más. Piernas rectas. Y avanza en punta de pies. Si te apoyas en punta de pies también un poquito más fácil. Punta de pies, piernas rectas. Seis. Muy bien. Vamos haciéndolo. Ustedes también pueden detener el video y toman una pausa. También es recomendable si de pronto sienten mucho cansancio. Siete. Muy bien. Vamos. Piernas rectas. Vayan corrigiendo también la postura que es muy importante. Recuerden que el deporte de la gimnasia requiere de mucha postura. Vamos. Ocho. Faltan dos. Dale, 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 dale. Piernas rectas. Uy. 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 Nueve. Una más, Santi. Y listo. Levántate. Y vas caminando. Circunducción de brazos. Brazos rectos. Vayan haciendo circunducción de brazos hacia atrás. Vamos. Hazlo diez veces. Suave. Lo divides cinco hacia atrás y cinco hacia adelante. Inhala y exhala también. Inhala por la nariz y exhalas por la boca. A pesar de que tienes tapabocas. Inhala y exhala. Muy bien. Y eso a su ritmo. No es necesario que lo hagan corriendo o deprisa. No. Al ritmo que ustedes puedan. Ahora vamos a hacer un ejercicio para potenciar las piernas. Entonces vamos a ubicarnos desde posición extendida. Los brazos hacia los lados. Santi, ubícate mirando hacia allá. Hacia el frente. Y vamos a elevar una pierna. Cuando la elevemos, vamos a hacer que la pierna caiga. Pero lo vamos a hacer ensancada. Y con el apoyo en el suelo y apoyo entre la mitad de la pierna. Dale, Santi. Eso. Y apoya. Ahora, miren, Santi en este momento lo está haciendo mal. ¿Por qué razón? Porque la rodilla y el pie tienen que quedar en un mismo eje. Entonces tienes que llevarlo un poquito hacia adelante, Santi. Déjame corregir exactamente. Las manos un poquito hacia atrás. Y la mirada hacia el frente siempre. Desplázate un poco hacia acá. Baja, baja, baja. Eso. Ahí. Mirando hacia el frente, Santiago. Entonces, esta es la posición correcta cuando ustedes eleven la pierna. Y caiga, marque en esta postura. O sea, ni el pie muy hacia adelante, ni muy hacia atrás. Arriba. Levántate. Lo hacemos con la derecha y con la izquierda. Dale. Ojo. Mirando hacia el frente. Muy bien. Una. Vuelve a la posición. Muy bien. Dale. Eso. Dos. Mira hacia el frente. Ahora lo vamos a hacer dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que lo vamos a hacer en constante movimiento. Entonces, Santi. Haces una. Y lo vas haciendo alrededor de la colchoneta. Ustedes lo van haciendo alrededor de la superficie que ustedes demarcaron. Dale, Santi. Adiós. Ojo a la postura. Muy bien. Arriba. Avanza. Eso. Camino. Y lo hago otra vez. Ojo que va variando las piernas. Derecha e izquierda. Ustedes también lo van haciendo derecha e izquierda. Muy bien. Exactamente. Son ejercicios muy básicos, pero a la vez muy funcionales para potenciar las piernas. Muy bien. Una más. Una vuelta más. Solo hacemos dos vueltas de ese ejercicio. Ustedes en la casa pueden hacerlo mucho más veces. Muy bien. Exactamente. Recuerden también siempre tener ropa cómoda para realizar los ejercicios. Estos ejercicios no se pueden realizar ni en jeans, ni en ropa ajustada. Siempre tiene que ser ropa licrada y flexible. ¿Se acuerdan que nosotros manejamos mucho la flexibilidad? Muy bien. Listo. Ahora nos vamos a sentar en la colchoneta o el espacio que ustedes tengan en posición de orcajadas. Siéntate. Piernas separadas. Muy bien. Y vamos a llevar con nuestras manos nuestro tronco hacia adelante. Vamos a hacerlo dinámico. Una. Y regreso. Muy bien. Siempre la postura de la espalda recta. Dos. Tres. Lo vamos a hacer diez veces. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Como vamos a realizar rollos, vamos a hacer un ejercicio previo antes de. Entonces vamos a ponerlo en posición de cuna. Agrupado. Y vamos a hacer balanceos. Ya lo habíamos hecho en la anterior grabación, video, pero vamos a utilizarlo siempre cuando vamos a hacer variantes. Dale. Vamos a hacerlo diez veces. Vamos a hacerlo diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y diez. Ocho. Nueve. Y diez. Todo esto ¿para qué? Para ayudar en el impulso que ustedes necesitan cuando se van a levantar. Santi, hazlo dos veces más, pero sin el apoyo de las manos. Suelto. Y te levantas de una vez. Vamos a hacerlo. Impulso y arriba de una vez. Esto me va a ayudar a levantarme de una vez cuando haga el rollo. Una vez más. Y arriba. Brazos siempre extendidos. Ahora lo que vamos a hacer es un record de ellos. Rollo agrupado. Vamos a hacer cinco veces un rollo agrupado. Ya en la clase anterior habíamos explicado los pasos para poder hacer el rollo. Primero, posición extendida. Dos. Flexiono. Ubico las manos en la colchoneta. La cabeza en dirección de mis rodillas. Entonces, me dejo ir, flexiono los codos y brazos al mismo tiempo y me dejo ir hacia adelante. Y arriba. Si no me puedo levantar de una vez, como hizo Santi, puedo utilizar el apoyo de mis dedos para que me den el impulso. Si ya me levanto de una vez, mucho mejor. Vamos otra vez. De este ejercicio se desprenden las variantes de los rollos. Entonces, es muy importante primero tener un muy buen rollo para poder hacer buenas variantes. Dale. Eso. Miren. El santeado siempre apoya la posición de las cervicales. Miren. Esta parte que tenemos acá. Siempre se apoya la parte posterior del cuello. Dale. Muy bien. Eso. Eso. Dale. Listo. Ya. Ahora, vamos a iniciar con las variantes. Vamos a hacer el mismo rollo, pero lo vamos a hacer con piernas abiertas. Desde posición de horcajada. Entonces, Santi, ubícate. El rollo, vamos a hacer el rollo normal como lo estamos haciendo. Lo único que va a cambiar es la parte final. Dale. Posición extendida, flexiona las piernas, coloco las manos. Dale. Déjate ir. Y aquí voy a abrir mis piernas. ¿Ya? Baja. Listo. Eso es lo único que cambia en el ejercicio. Eso es realizar variantes. Que le aplicamos un nuevo movimiento al ejercicio. Hacerlo otra vez. Posición extendida. Flexiono. Me dejo ir hacia adelante. Y abro las piernas. No importa si al hacerlo, no importa si al hacerlo, ustedes no pueden levantar de una vez. Eso no es necesario así que lo hagan. Lo van a ir haciendo con el tiempo. Ya. No es necesario. Dale, Santi. Brazos arriba. Flexiono la rodilla. Ubico las manos. Me dejo ir. Y abro las piernas. Muy bien. Vamos a hacerlo desde otro punto para que ustedes también lo puedan observar mejor. Brazos arriba. Muy bien. Y piernas siempre extendidas. Este ejercicio se llama rollo con piernas abiertas. O también podríamos decirle rollo ahorcajadas. Entonces, Santi, dale, otra vez. Y ahora lo vas a seguir. O sea, haces el rollo y en vez de quedarte estático, le das la vuelta y te levantas. O sea, lo sigues. Que es el complemento del ejercicio. Ajá. Ahí. Dale. Ahora vamos a hacer la secuencia del movimiento completo. Vamos. Brazos arriba. Eso. Hacemos el rollo. Abrimos las piernas. Y aquí nos dejamos ir hacia adelante hasta terminar completo el ejercicio. Dale. 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 Muy bien. Vamos a hacerlo dos veces más para que ellos lo vean. Brazos extendidos. Muy bien. Y me dejo ir hacia adelante. Se ve muy fácil, pero si no lo hacemos correcto, se vuelve complejo. Muy bien. Listo. Si ven, de los rollos siempre se desprenden muchas variantes. De eso hay rollo agrupado, rollo a piernas abiertas, como lo acabamos de ver. Y también rollos a una pierna. Y multitud de variantes que nosotros le queramos aplicar. Ahora vamos a terminar con unos ejercicios de estiramiento. Entonces vamos a sentarnos. Nos ubicamos otra vez en la colchoneta. Piernas completamente extendidas. Y vamos a hacerlo dinámico, Santi, tocando la punta de los pies con nuestros dedos. Vamos a hacerlo diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, acostado. Acuéstate completo mirando hacia el techo. Ustedes también lo van haciendo. Pica las manos en dirección de los pies. Tres, eso y vamos a marcar un arco, un puente. Ya nosotros lo hemos trabajado en clases anteriores. Y elevamos la pelvis y la zona lumbar de la espalda hasta marcar un puente con nuestro cuerpo. Baja. Vamos a hacerlo cinco veces. Aquí también potenciamos los brazos, potenciamos las piernas y también la musculatura de nuestro abdomen, nuestro core, la zona central. Arriba. Dos. Baja. Tres. Baja. Cuatro. Baja. Y una más. Cinco. Exactamente. Y bajas. En su casa pueden realizarlo diez veces, durar mucho más tiempo. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder trabajar esas zonas que son esenciales a la hora de hacer nosotros los ejercicios. Niños, para mí siempre es un gusto estar con ustedes, siempre darles todos estos conocimientos, ya que hoy en día la gimnasia no es que la practiquen mucho. Entonces es muy importante que siempre este deporte se inculque desde las bases pequeñas hasta las bases grandes. Entonces que tengan un día excelente y sobre todo que Dios los bendiga.